Es martes en nuestro país y vamos al primer comentario de actualidad, Don Osvaldo Villalobos. El primero de este año, Don Osvaldo, ¿cómo le da? Muy buenas noches, feliz año nuevo. Feliz año, don Mario, ¿cómo le va? Hasta aquí vamos bien. Sí, hemos tenido un verano movido, ¿verdad? Generalmente uno siempre piensa que el verano es como lento, es más tranquilo, con respecto a los temas de actualidad y particularmente estos primeros días aquí en la Ciudad de Calama, han sido muy, pero muy movidos. Iniciamos el año 2019, ¿cómo lo hemos iniciado en la contingencia regional, comunal y provincial? Con ajustes que se realizan en los diferentes equipos de las diferentes reparticiones públicas. Ha hecho un ajuste en su gabinete el intendente regional, Marco Antonio Díaz, ya no cuenta con su mismo jefe de gabinete ni con su asesor territorial, ha realizado algunos cambios por algunas críticas que tuvo sobre todo de la oposición en la región de Antofagasta, pero más allá de eso, estos segundos aires de trabajo, sobre todo en el gobierno regional, son interesantes. Vamos a ver cuáles son los resultados de los cambios que ha realizado el intendente Díaz en la región de Antofagasta. Aquí, en nuestra comuna de Calama también, hemos tenido cambios. Ha salido de sus funciones el anterior a estas alturas, director de la Corporación del Deporte, don Luis Villaseca, quien había cumplido este cargo durante varios años. No fue ratificada su continuidad por el directorio, lo que ha producido ciertas reacciones en el ámbito de la ciudad, tanto de las personas, que ahora puede tener una opinión, pero sin embargo de los incumbentes en este caso, como son las agrupaciones deportivas que habían valorado de buena manera el trabajo de Luis Villaseca. Pero, independiente de eso, al no ser ratificado su permanencia por el directorio, ha cesado sus funciones y vamos a esperar a quien designa el directorio y también, por supuesto, con la avenida municipal de esta corporación nueva, pero que había tenido un muy buen desempeño y un muy buen desarrollo durante los últimos años. Y quizás el cambio más importante que ha ocurrido fue el cambio de la administración municipal. Cuando iniciamos este ciclo de comentarios, les comentábamos nosotros que la ex-administradora municipal, Tamara Aguilera, había presentado un recurso en contra del municipio por la remoción de la cual ella fue incumbente por parte de los concejales. Bueno, al final el recurso fue rechazado y el tribunal ratificó su remoción del cargo. ¿Qué hizo el actual alcalde Daniel Augusto? La cambió a la Dirección de Desarrollo Comunitario, a la Dideco. De esta manera también se produce la salida de quien había sido la directora hasta el 31 de diciembre del año pasado, la señorita Joana Quinteros, que había cumplido nuestro juicio y también las conversaciones que uno puede tener y con las personas, con los incumbentes, sobre todo con los ciudadanos, había cumplido una buena labor. Pero en estos cargos la buena labor importa, sí, pero también importa la proyección política que tenga la autoridad de turno para dicho cargo y movimiento. Es por eso que Tamara Aguilera sale de la administración municipal y llega ahora a la Dirección de Desarrollo Comunitario. Obviamente tener una persona de absoluta confianza en un cargo que le da vinculación directa con la comunidad, distintas agrupaciones y sobre todo una parte del municipio como la Dideco que tiene a su cargo la entrega y la distribución de muchos beneficios, sin duda es una táctica política de afianzamiento con respecto a la administración de Daniel Augusto que es absolutamente válida, lógica y entendible. Sin embargo, este movimiento del cambio a la Dideco y haber dejado a Tamara Aguilera como primera opción de la subrogancia con respecto a la ausencia del alcalde cuando tenga que así serlo, ha causado muchos problemas. Y aquí llegamos a un punto donde es tercera vez que por lo menos en estos comentarios lo decimos. Esta relación que a todas luces pareciera ser insostenible y lo más terrible, irreconciliable con respecto a la relación de los concejales, la mayoría, con la administración municipal. Hemos tenido dos consejos fallidos, continuos en nuestra comuna de Calama. ¿Y cuál es el punto de inflexión? El punto de inflexión es continuar con Tamara Aguilera como la primera en el orden de subrogancia al alcalde. Un tema administrativo da para suspender una sesión de consejo, en rigor, dos sesiones de consejo. ¿Están los concejales ejerciendo bien su labor? A nuestro juicio, cada uno, tanto la administración como los concejales, maneja y cuida sus intereses. El problema es cuando esos intereses no están en sintonía de lo que espera la comuna. Ahora, sí, hay dos consejos consecutivos que se suspendieron, que son los primeros consejos de este año 2019. Gracias. La duda que me cabe, este grupo de concejales, los ediles llamados disidentes, ¿ganan algo con esto? La administración municipal dirigida y presidida por Daniel Agustó. ¿Pierde algo con esto? Yo particularmente, Mario, siento que aquí no gana nadie y pierden todos. Para empezar, los concejales están en su atribución de ser oposición. Absolutamente, ellos tienen que establecer los mecanismos que ellos consideren necesarios para manifestar esa oposición. Pero cuando esa oposición no logra ser también propositiva, y se queda solo en la crítica y en los recursos en Contraloría, que es una acción válida, como les explico, pero ¿qué proponen? Bueno, nos quedamos en el silencio porque solo ha habido, de parte de los concejales, un ánimo de crítica al alcalde. No estamos diciendo que la crítica es incorrecta, pero es la mitad de la pega. La otra mitad de la pega es qué proponemos nosotros, y esa parte aún está al debe. ¿Y qué pierde el alcalde o la administración municipal? El desgaste de la imagen, más allá de que esta administración ha cometido errores, incluso con este último fallo de Contraloría donde habla de errores administrativos en la adjudicación del contrato del estadio municipal, se cometen errores que pueden ser subsanados sin duda. Pero cuando esta cadena de estos problemas se suceden, sumado a una oposición que no te deja pasar nada y te sigue criticando, por mucho que tenga la razón, al final igual la imagen se va deteriorando y pierden todos. Bueno, queda todavía harto año para seguir revisando lo que va a ocurrir en nuestra ciudad y con estos vaivenes políticos. Eso es lo que le decía, generalmente nosotros pensamos que el verano siempre tiende un poco a bajar la intensidad, pero hemos tenido una semana súper intensa y vamos a ver si mañana, ojo, para mañana hay dos consejos citados, uno a las 8 y media y uno a las 15 y 30. Y hemos tenido acceso a la pauta de ese consejo y vuelve a estar en tabla el orden de la subrogancia del cargo de alcalde. Por lo tanto, quizás mañana volvamos a tener otro consejo que no se realice. Para los dos, la tabla se mantiene para la mañana y la tarde. No, está puesta la tabla de la mañana, no el de la tarde, porque de la tarde es un consejo extraordinario, es un consejo extraordinario, entiendo que autoconvocado, que los alcaldes, la mayoría de los idiles, perdón, de los concejales, lo quiere realizar para cumplir lo que no se hizo el lunes. Sin embargo, al ponerlo en la tabla, nuevamente el punto, vamos a ver si mañana tenemos o no consejo, ojalá que sí. Bueno, esperemos a ver qué va a ocurrir entonces, Osvaldo. Que esté muy bien y que tenga una excelente semana. Que esté muy bien, don Mario. Nos vemos. Buenas noches. Le invitamos a una pausa y continuamos con más informaciones aquí en Calama Noticias. ¡Gracias!